Santiago Ventura vive en la comunidad Darío González desde hace 54 años. Cuenta que cada invierno la historia se repite. Cada año usted es evacuado. Cada año. Yo vivo allí donde está aquella gran para adentro. A la orilla, la última, la última de la orilla del río. Cuando venimos a ver, todo. Sí, lodoso, todas las cosas lodosas. Así como él, hay cientos de familias que viven ante el peligro de las inundaciones. Por lo que Cruz Roja Salvadoreña sigue implementando acciones preventivas. Instruyendo con lo que son primeramente primeros auxilios, la identificación de lo que son amenazas en lo que es las comunidades, el poder implementar lo que es un comité dentro de la comunidad. La institución destaca la importancia de la coordinación en las comunidades para la reducción de riesgos. Lo importante es el poder no brindar la información exacta, información la cual nos ayuda a nosotros para poder brindar tanto una respuesta eficaz y así mismo ellos saben qué es lo que deben realizar durante el tiempo que nuestra institución va al lugar. Ellos saben a dónde acudir. Puede evacuar a tiempo y así mismo nos ayuda a nosotros a identificar los lugares de riesgo y así poder mayor prioridad en nuestros equipos de avanzada de rescate ante inundaciones. Algunos mecanismos ya han sido implementados en la comunidad Darío González. Ahí hay unos, como está pintado, y cada vez que va subiendo avisa y tenemos alarma. Entonces la alarma avisa cuando ya está a su nivel el río. Yo lo que tengo es mi ropita, mi calzoneta, mi camisa y mi jaboncito y ahí salgo para afuera. El invierno inició a finales de mayo y aunque se estima un 20% menos de lluvias, el peligro que ocurran nuevamente deslaves e inundaciones sigue latente. Para El Noticiero, Tatiana Arevalo.